Buenos días chicos, jornada de descanso para algunos. Aquí os he enseñado antes lo que es el todopoderoso equipo KTM que está siendo atacado por el equipo Honda, que también lo veremos luego. Y luego quiero que veáis un poco la comparación del trabajo de un equipo humilde como es el nuestro, del Club Aventura Atualer, donde nuestra gente ahora mismo su preocupación es hacer todo lo que puedan para que esa moto esté lo mejor posible para mañana. Mañana empieza el Dakar según nos han dicho. Si esto es así va a ser uno de los dacares más duros de la historia. Este es el espacio que tenemos de trabajo. Contamos con un camión muy antiguo, con mucha experiencia como nosotros, pero muy fiable. Y en él confiamos para evitar que pueda haber cualquier problema, cualquier avería que nos dé al trasto con lo que ahora mismo nos ocupa, que es hacer la asistencia al número 25. Un piloto muy conocido en nuestro país, un piloto muy identificado con los que somos mucho más humildes y que ha confiado en una estructura que vamos a hacer todo lo posible para intentar ayudarle en algo que os iré contando lo que es. Será la gesta del Dakar de este año, el más duro, el de más navegación, donde Joan Pedrero tiene una oportunidad de reafirmar el nivel que tiene el piloto. Pero quiero que veáis sobre todo la comparativa entre los grandes equipos, las grandes estructuras y lo que nosotros podemos ofrecer, que es ínfimo, pero mucha pasión, mucha alegría. Tenéis ahí a Abel, que hoy por fin ha podido descansar. Ya no tenemos la cama de tiesos. Ahora lo que hemos tenido por lo menos es un hotel en condiciones mínimo, no un hotel de lujo, que los hay baratos. Un hotel donde los inmigrantes, digamos, vienen aquí a la capital, pero muy dignos, donde nos hemos podido duchar, descansar, echar unas risas y relajar la tensión que llevamos, que es mucha. Mirar la llanta de Joan Pedrero, cómo está, pero no es esta, la segunda que llevamos también. Hemos tenido que pedir que nos ayuden un poco porque con las dos llantas, entrar en esas condiciones, entrar en la segunda parte del Dakar va a ser muy bien. Este es nuestro camión, ese es su espacio de trabajo y quiero que me sigáis también para que veáis el hotel de Siete Estrellas, que esta noche nos ha costado convencer al piloto para que nos acompañe. Él quería dormir aquí, él vive en el Dakar, esta es su habitación. Nos ha costado despegarle a Joan para que nos acompañe. Me ha costado, me ha costado sudores y lágrimas convencerle para que se vaya de aquí. Ustedes piensan que esto es un sitio donde se puede descansar. No, 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 perdóname. Urchi, esto no lo puedes sacar porque esto es una pocilga. No, esto es tu sitio, esto es la manera que tú trabajas, son los medios que tenemos, no tenemos más, Joan, y te pido disculpas porque no podemos hacer nada más. No, no, no. Lo estás haciendo muy bien. Quiero que me cuentes de verdad, esto no tiene que ser una entrevista prediseñada, puñetas. Es tu vida, eres un deportista de élite, si fueras futbolista lo sabes, que estaríamos en otras condiciones, pero somos gente del motor. Y lo bueno tuyo, que me cae bien de ti, es que coño, tratas a la gente como tú, en tu mismo nivel. No, no por el gas que dé. Joan Pedrero, esto es lo que tienes. Bueno, ese colchón curiosamente tiene más de 10 años, me lo dio un amigo mío de Canet que se dedica a los colchones y fui y hemos traído un colchón para Brasil, que lo cogí para Brasil, para el Rally Ser Toys. Y la verdad es que fue un poquito mi amuleto, ¿no? Llevo muchos años con él, muchas dormidas ahí encima y la verdad es que siempre lo llevo como una cosa, una parte de mí. Y bueno, al final pues no hemos podido traer caravana, pero me da igual. Me gusta dormir en la tienda, ¿por qué? Pues porque tienes tu mismo horario, no necesitas depender de otra gente, porque si esto es una caravana compartida, estás en un horario de otra persona y aquí pues entras, estás tú mismo y no necesitas un horario, sino el tuyo mismo. ¿Esto qué es? Por ropa sucia. Me ha costado convencerle porque le vamos a hacer la colada y me cuesta convencerle que me la dé. ¿Se puede enseñar a cámara o no? Sí, bueno, esto, tener cuidado, no arrimar unos ojos que te lloran, porque suele un poco, pero bueno, esto es lo que hay, esta es la ropa sucia, esta es la realidad. Él quería darle la vuelta a las camisetas, ¿o qué? Porque me ha costado, por favor, pedirle que me dé su ropa, nos vamos a encargar por lo menos de lavarla. Os voy a enseñar el servicio de lavandería, que en África no lo teníamos, pero aquí que lo tenemos, por favor, déjanos ayudarte en lo que podamos buenamente. Y bueno, a ver, te voy a decir una cosa en sinceridad. Yo conozco a Joan hace años y a mí me cae bien, porque independientemente de que tenemos un carácter muy fuerte, él siempre dice lo que piensa, igual que yo. Y probablemente si no fuera así, pues yo qué sé, las cosas serían de otra manera, pero lo que tú tienes, te lo has ganado. Joan, ¿cómo ves de verdad esta carrera? Bueno, llevo 12 años en el Dakar, este es mi doceavo, la verdad es que, bueno, es una carrera dura, es una carrera para mí. En la primera semana he cometido algún error, pero bueno, la segunda semana siempre va mucho mejor. ¿Un error? ¿Uno? Y bueno, la verdad es que con ganas, con ganas de afrontar la segunda semana, con muchas más ganas. Mi cuerpo siempre es más diésel que no gasolina y bueno, lo tengo claro que la segunda semana va a ir mucho mejor. ¿Tú crees que los mecánicos nuestros, porque, joder, los tienes onigulados, sabes que es complicado? Ellos están acostumbrados a trabajar con gente, joder, no de tu nivel de pilotaje, ¿no? Y yo, mi obligación también es bajar los pies a la tierra para que te vean realmente como lo que eres. Un compañero aquí en el equipo, uno más, aunque no es así, y poder trabajar en las condiciones que estamos trabajando. Al final somos personas todos, comemos de la misma comida y al final pues que dé más gas, que dé menos gas, que sea más popular, menos popular, para mí es indiferente. Somos personas iguales y al final pues somos compañeros. Como puede valer lo mismo un mecánico como un piloto y en todos los sentidos. Y cada uno cuando hacemos una piña y eso es lo más importante. Muchas gracias Joan. Te vamos a atacar durante el día de hoy, porque tenemos muchos seguidores y os quiero, quiero de verdad que veáis los distintos niveles que hay, aunque el Dakar lo grande que tiene es que iguala a cualquier tipo de persona, a un Joan Pedrero con otro piloto, pero lo grande es esto, que veáis de verdad lo que aquí se cueste. No solamente que veáis lo que cuesta el Dakar, sino lo que cuesta en esfuerzo el estar aquí. Muchas gracias Joan y vamos a continuar. Gracias, saludos.